10.35 minutos de la mañana, de inmediato nos vamos a trasladar al sector Siete Hermanas en la parroquia La Vega. Allí se realiza una jornada de distribución de alimentos a cielo abierto y vamos a conversar con el Mayor General Carlos Osorio, Vicepresidente para Seguridad y Soberanía Alimentaria. Adelante, buenos días. El Mayor General Carlos Osorio, Vicepresidente para Seguridad y Soberanía Alimentaria. Adelante, buenos días. Sí, muy buenos días. Buen día, cumpliendo las instrucciones que nos ha dado nuestro Comandante Presidente Nicolás Maduro, hoy sábado 28 de noviembre del 2015, dando inicio a los mercados comunales navideños. Estamos iniciando aquí con una parranda navideña que nos da a nosotros, nos lleva al amor de la Navidad, del compartir en familia de una yaca, de un pernil, de un pan de jamón. Y mi Comandante Presidente Nicolás Maduro nos ha dado la instrucción que nosotros protejamos a nuestro pueblo, que el pueblo tenga el acceso a todos los alimentos, particularmente en este periodo, a todo lo que tiene que ver con la yaca, la preparación de la yaca, el pan de jamón, el pernil, la aceituna, todos los productos que forman parte de estas festividades navideñas, que arrancamos hoy formalmente, 28 de noviembre, aquí en compañía de nuestra querida camarada Jacqueline Faría, la compañera Nelsi Turizo, que forma parte, es una de las voceras de aquí, de estos mercados, de estas comunas. 16 comunas tenemos aquí, 16 consejos comunales, que forman parte de esta comuna. Aquí Barrio Adentro, como lo podemos ver, o lo vamos a ver dentro de unos minutos, a través de nuestras cámaras de BTV, insertados aquí al calor del barrio, que es la orden que nos ha dado nuestro Comandante Presidente, insertarnos en el barrio con los mercados comunales a cielo abierto. Antes de yo dar inicio y comentar todo lo que vamos a distribuir a través de todos estos mercados comunales, quisiera presentar aquí en las imágenes de nuestra venezolana de televisión, el histórico de todos los mercados que hemos ido nosotros realizando durante todo este periodo que nos ha ordenado nuestro Comandante Presidente de la República, insertarnos con el pueblo. Aquí podemos ver, hemos realizado hasta el día de hoy, hasta el sábado de la semana pasada, pues, hasta el sábado de la semana pasada hemos realizado 103.630 operativos, distribuyendo un promedio de 430.800 toneladas de alimentos, beneficiando un promedio de 1.414.000 familias, que significa 5.657 personas que se han ido beneficiando. Le agradecemos nosotros a nuestros trabajadores y trabajadoras de toda esta red que inició nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez, allá en el año 2003, cuando nació nuestra red Mercal. Más de 52.000 trabajadores y trabajadoras que tenemos ahorita nosotros, que forman parte de todo nuestro ciclo de producción, de distribución de alimentos. 103.000 operativos, que lo podemos nosotros resumir aquí en esta otra lámina. 4.9 millones de toneladas de alimentos que hemos distribuido hasta el mes de noviembre del año 2015. En más de 20.369 establecimientos, puntos de venta, como lo podemos ver aquí, nuestra red Mercal con más de 14.400 instalaciones, red de abasto Bicentenario 52, PDVAL 653, Funda Probal, 4.500 instalaciones que tienen que ver con las casas de alimentación, nuestro Instituto Nacional de Nutrición, Panadería Venezuela, las instalaciones de nuestra corporación de suministros y el sistema logístico, y los operativos que hemos realizado a Mercado Abierto, que son más de 103.000 operativos. Yo quiero darle la palabra a la compañera Nelcy, para que nos convente la efectividad que ha dado, y cómo ha sido ese intercambio entre el Estado y los consejos comunales, en este nuevo ciclo de distribución de alimentos, que nos ordenó nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, desarrollar. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, ministro. Bienvenida nuestra próxima diputada de la Asamblea Nacional. Si ha sido un logro total, damos fe que al nivel nacional casi hay 5.000 bodegas tipo comunales. Aquí en la parte alta de las torres siempre contamos con una bodega cada ocho días. Tenemos bodegas, Mercado, de verdad que ha sido un éxito. Hoy nos sentimos con el arranque de la Navidad felices, por la cantidad de alimentos que hoy nos han traído en el inicio de la Navidad. Hermanos, todos les digo, no caigan en la provocación de la derecha, que esto es lo que ellos quieren, que esto se destruya. Ahora, ahorita tenemos patria, no la podemos dejar perder. Le mando un mensaje a Nicolás Maduro. Presidente, tome la decisión que tome. Aquí lo que haya es pueblo, para lo que salga. Y tenemos, le hago un mensaje a todos, a defender la Asamblea Nacional, para que esto se siga viendo. ¿Cuándo se ha visto un ministro en un barrio? No, nunca, solo en revolución. Gracias, ministro. Me siento feliz. Y la comuna Bolívar vive, de los 16 consejos comunales. Le damos la bienvenida, y que Dios lo bendiga, ministro. Amén. Mira, esta es una de las instrucciones, precisamente, que nos ha dado nuestro presidente de la República, siguiendo ese legado de nuestro comandante Eterno Hugo Chávez, de insertarnos con el pueblo, para proteger al pueblo. Lo veíamos ahorita, hace unos breves minutos, recordando las palabras de nuestro comandante presidente. Que Dios lo tenga en su gloria, mi comandante Hugo Chávez. Aquí podemos ver nosotros en esta lámina, de manera muy rápida también, cómo se han insertado las comunas dentro de este ciclo, este nuevo sistema de distribución, que es lo que nos ha ordenado nuestro presidente de la República. Distribución de verduras, hortalizas, conservas, dulcerías, frutas, alimentos procesados, platos preparados, textiles, calzados, artículos navideños, artículos de limpieza, lencería, artículos de cuidado personal, artesanía. Es lo que el pueblo, la comuna productiva, como lo dice nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, se está metiendo dentro de estos sistemas. No es nada más el Estado, llegando con la harina, con el arroz, con la pasta y con los productos, sino es un trabajo conjunto. Y ahora podemos ver aquí, Jacqueline, en compañía de Jacqueline. Estos son los rubros que a partir del día de hoy, insertamos nosotros, dentro de todos los mercados comunales, que ahora se llamarán durante todo este mes de diciembre. Hay algunos que andan enviando por las diferentes redes, que este operativo es nada más hoy, o que este operativo, o estos mercados navideños, son nada más hasta el día de las elecciones. Eso es totalmente falso. Desde aquí nosotros se lo decimos a nuestro pueblo, con toda la responsabilidad. Son operativos que están comenzando el día de hoy, 28 de noviembre, los mercados comunales navideños, y terminan el 26 de diciembre. Terminan los operativos durante toda esta semana, con varias fases iremos haciendo los operativos, los días miércoles, los días sábados, para ir llegando a las diferentes comunidades. El día de hoy arrancamos con un promedio de 10 mil toneladas, particularmente de pernil. Pero en lo largo de todo el ciclo, hasta llegar al 26 de diciembre, debemos distribuir un monto superior a los 22 mil, las 22 mil toneladas de pernil, que es el esfuerzo que está haciendo mi comandante presidente, Nicolás Maduro, es el esfuerzo que está haciendo nuestra revolución, para proteger al pueblo. Aquí podemos ver todos los rubros que vamos a distribuir a través de los mercados comunales navideños, lo que tiene que ver con la aceituna, las alcaparras, la ciruela, el pan de jamón, lo que es el pernil, para preparar cada uno de los productos. Antes de darle la palabra a la compañera, ya que la infraría, yo quiero mostrar aquí, en esta lámina, que tenemos aquí. Estos son los mercados que estamos realizando el día de hoy. 5 mil 225 jornadas, mercados comunales navideños a nivel nacional, distribuyendo un promedio superior a las 27 mil toneladas de alimento, nada más en los mercados comunales a cielo abierto. Esto sin tomar en cuenta nuestras instalaciones físicas, nuestra infraestructura que ya tenemos. Este es el despliegue que tenemos en las comunidades, beneficiando aproximadamente a 894 mil familias, que equivale a 3 millones 579 mil personas. Particularmente en el distrito capital, tenemos 347 operativos. Sabemos que hay zonas, donde no estamos llegando en el operativo el día de hoy, pero vamos a llegar el miércoles esta semana, vamos a llegar el próximo sábado, vamos a llegar el próximo miércoles, y así sucesivamente. Vamos a ir, como lo ha ordenado mi comandante Nicolás Maduro, peinar a toda Venezuela, que estos operativos le lleguen a todas las comunidades. Aquí podemos ver la distribución, donde tenemos más de 21 mil organizaciones sociales involucradas en todos estos operativos, y más de 2 millones 150 mil personas, consejos comunales, comunas, VCH, comunidades organizadas, ese pueblo que ha entrado en esta dinámica, en esta nueva dinámica, que ha ordenado nuestro comandante presidente, Nicolás Maduro, fortalecer.